Bienvenidos a mi canal, soy su amiga Mita. El día de hoy les voy a preparar unas fajitas de pollo con nopal, cebolla cambray y papas. Esta comida es alta en fibra y nutritiva. En otros países también existe el nopal. Muchas personas tienen miedo de consumirlo, no tengan miedo de consumirlo. Esto les va a ayudar a bajar la glucosa y aparte a nutrir su cuerpo y bajar la grasa corporal. Así es como es el nopal normalmente, con espinas. Aquí yo ya le retiré las espinas y ya lo tengo lavado. Aquí ya tengo un kilo de nopales, el cual lo voy a picar en trocitos y lo voy a poner a cocer sin nada de agua. Los nopales se cocen con su propio jugo, de esta forma no pierden nutrientes. Vamos a utilizar un kilo de papa cambray, el cual la voy a poner a cocer con una ramita de romero y sal al gusto. Vamos a utilizar cuatro cebolla cambray, la vamos a picar finamente. Vamos a utilizar un kilo de pechuga de pollo en bistec, el cual yo ya la hice en forma de fajitas. Vamos a utilizar tres dientes de ajo, lo voy a picar finamente. Y vamos a utilizar un poco de aceite, sal al gusto. He incorporado un vaso de agua a mi recipiente donde voy a cocer mis papas. Le voy a poner una cucharadita de sal. Vamos a esperar a que las papas se cosan. Aquí ya tengo mis nopales partidos en cuadritos. Aquí ya tengo mi recipiente donde voy a cocer mis nopales. Si pueden observar, no tienen nada de agua. Los voy a tapar y los voy a dejar cocinando a fuego lento. Aquí ya se cocieron mis nopales. Aquí la coción fue muy rápida y no necesitamos de agregarle agua. Aquí mis papas ya se cocieron, las voy a poner a escurrir. Aquí ya tengo mi cebolla cambray en rebanadas. Mi ajo finamente picado. Y mis nopales escurridos. Mis papas ya están escurridas. Vamos a utilizar tres pimientas trituradas. Vamos a poner en mi recipiente un poco de aceite generoso. Incorporamos el pollo. Voy a incorporar el ajo. La pimienta. Vamos a poner un poco de sal. Vamos a ponerle un poco de sal. Cuando nuestro pollo ya esté plenamente cocido, es cuando ya le vamos a agregar la verdura. En este caso ya está en su punto. Vamos a ponerle un poco de sal. 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 Aquí ya transcurrieron los 10 minutos. Le voy a apagar al fuego. Y así es como queda nuestro guisado. Voy a probarlo. Deliciosa y nutritiva. Gracias por dar la manita arriba. Les mando un cordial saludo. Y nos vemos en el próximo video. Vamos a ponerle un poco de sal. 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 Gracias por ver el video.